Espero que hayan pasado un excelente fin de año y bienvenidos al 2024, estamos en un año donde empezamos mal Chile, pero ¿sabes qué? Esto en realidad es mentira, es mentira porque esta es la sensación de inseguridad que existe en el país, porque tú sabes que la ultraderecha y los medios de comunicación vendidos por el gran empresariado les gusta decir que hay un montón de crímenes y violencia, pero eso es mentira porque estamos bajo el gobierno de Boris y nosotros ahora vivimos mejor, vivimos mejor porque tenemos un gobierno que es feminista, que es ecologista, que se preocupa por el gobierno de Boris. Por nuestras derechas y que le dio más plata a carabineros que todos los otros gobiernos anteriores, lo mismo que los quería refuntar, no importa porque le dio más plata a ellos, así que ahora nosotros estamos viviendo mejor, los fachos están exagerando, es mentira que están matando gente todos los días, pese a que es verdad, porque este año inició con decenas de asesinatos, pero bueno, me gustaría decir así como feliz año nuevo 2024, pero empezamos mal, no tan solo con los homicidios que han ido escalando de una forma impresionante, no llevamos cuánto ni cuatro días de este año y ya hay una cifra bastante alta, pero adicional, el problema con la inmigración sigue y este video que ocurrió en Iquique de extranjeros peleando, perdón, me equivoqué de video, ¿o no? Es lo mismo, ¿sabes qué? Esto en realidad es lo mismo, no veo una diferencia, pero sí, así es como empieza Chile gracias a la clase política, porque mira, acá con esta cuestión de la sensación de inseguridad, esos son los zurdos de mierda que tratan de tapar lo desastroso que es su gobierno, pero al mismo tiempo, la oposición, actual derecha, tampoco hace las cosas, porque a ellos les gusta también tener estas noticias de delincuencia, de crímenes horribles, porque usan esto para decir, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y ay, ¿qué weas y tú? ¿qué hacen? ¿de verdad? Este año ha iniciado bastante mal, como les dije, por ejemplo, aquí se nos hace un pequeño resumen, este año inició con seis homicidios en menos de 24 horas, esto se refiere a en las vísperas de las fiestas, tres personas, entre ellas una niña de 13 años, fueron asesinadas cuando desde un automóvil se dispararon ráfagas, mientras se grababa un video musical en una calle de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el sector sur de Santiago, así fue como iniciamos, después avanzamos un poco más, un par de horas, unas horas más tarde, a las 6 de la mañana, más de 50 balas fueron desde un vehículo contra dos departamentos, en primer y segundo piso, en la Florida. Todo esto dirigió un hombre de 70 años que, al parecer, contaba con antecedentes por tráfico de drogas. Así es como empezamos en 2024, sí agregamos que también hubo nueve asesinatos durante Navidad y Año Nuevo, como en esa fecha, ¿cachai? Donde también hubo involucrado un niño de tres años, pero es una sensación de inseguridad, ¿cachai? Es una sensación, es como que los fachos están exagerando, la tercera miente, el Mercurio miente, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Yo creo que a este punto no debe haber persona en este país que o no haya sido víctima reciente de algún delito violento o conozca a alguien que pasó por algo así. Todos estamos vinculados a algo de ese estilo. El venir a decir que no, que es una exageración, que ahora hay más delincuencia, no. La delincuencia está peor en mayor cantidad y de forma más cruel, más brutal, más al aire libre. La cantidad de asesinatos que se ven y de la forma que ocurren, antes los asesinatos eran simplemente como, ¿cachai? O el disparo, ¡pau! Pero ahora son caribeños, porque sí, todo esto lamentablemente se nos lleva un poco a lo que se ha importado de otros países. Y acá es cuando quiero traer el caso del video de los extranjeros. Esto no es Chile, o sea, es Chile, pero no es Chile, ¿me entienden? No hay una sola persona blanca en todo este video. No hay una sola persona chilena en este video. Porque, ¿sabes qué me da risa? Cuando uno critica a los extranjeros, hay gente que dice, ¡ay, si tú no eres blanco! Y yo quedo como... ¿De qué color soy? Conchetumare, ¿cachai? Esta gente que, porque uno es latino, porque uno es chileno, no es blanco. Mi piel es de color blanca. No seré blanco así como los nórdicos, hueón, pero hablemos de colores. Esta hueá es blanca. Yo soy un verdadero papel. Yo me muestro al sol, me quemo, me derrito y no me bronceo. Yo me quemo. Blancura. Eso es lo blanco. Y no es ser mejor o peor que otra persona. Es simplemente un hecho. Pero que estos imbéciles, tú critica ahí a los morenos y piensan, ¡ay, tú tan blanco que eres! Y yo como, ¡sí, hueona! Pero bueno, dejando eso de lado, hubo un tuit que me encontré aquí entre tantos de la gente ya está cansada de esto. Sabes que yo esperaba encontrar mucho más apoyo a los inmigrantes porque tú sabes que la izquierda adora a los inmigrantes ilegales, la izquierda adora la pobreza y esa inmundicia que estos traen. Pero no, la verdad es que la gente ya está como bien harta y con justa razón. Pero hubo un comentario que me gustó muchísimo y es este, de una persona que se refiere al término de la xenofobia. Porque obviamente si tú criticas a estos macacos, la gente empieza, ¡ay, cómo se te ocurre xenofobia! Pero, esta persona lo utilizó de una forma muy interesante y dice, a mí no me vienen con weas, xenofobia también es otro país a hacerlo cagar desde adentro. Destruir lo bueno que el país ha conseguido también es obvio. Y debo decir que ese es el mejor uso de la palabra xenofobia que he visto, porque esa palabra se utiliza mucho como arma. Chaito, no puedes atacar a los inmigrantes ilegales, a estos negros, porque ¡ay, no, cómo se te ocurre racismo! Y es como, weón, me da lo mismo, el color del que sea, es su actitud la que molesta. Y varias veces lo he dicho, me carga que ellos son los que lamentablemente le dan una mala imagen a los inmigrantes que vienen acá de forma legal a trabajar, a hacer las cosas bien. Pero, por culpa de estos orcos, nosotros vemos mal a toda la población. No debería ser el caso. Obviamente ahora la Armada igual está involucrada porque están tratando de investigar quiénes fueron, qué se puede hacer, pero es que el norte de Chile ya está tomado. El norte de Chile no tiene chilenos, ¿cachai? Ya cada vez se está importando más desastres de otros países. Y acá déjame decirte, esto es culpa tanto de la izquierda y la derecha. Hay comentarios imbéciles como, por ejemplo, esta persona que dice el legado de Piñera y la derecha siniestra. Vengan a Chile, los recibiremos con brazos abiertos y les daremos trabajo. Y llegaron con su cultura de mierda, delincuentes y malos vividores. Esta mentalidad es tan patética porque dejas de lado el que es la izquierda quien no quieren que se vayan estos hueones. Porque por un lado, sí, Piñera los invitó a que vengan a trabajar acá. ¿La bachelet también trajo a un negro en aviones? ¿La están culpando ella? No. El Frente Amplio y Partido Comunista ha estado completamente en contra de todas las normas de expulsión, de charlos, de cuando ellos están durmiendo ahí en la Alameda. Y son como, ay, pero es que pobrecito, ninguna persona es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Eso es tratarlo como si fueran en menos. Pero si son menos, weón. Si estás viviendo en la calle y eres un delincuente y eres asqueroso, eres menos que. Eres menos que el resto, pero no se puede decir eso porque es xenofobia. Ahí tenés tu xenofobia con Chetumare. Esto es legado de todos los sectores políticos. Por un lado, la derecha sí los invitó en su momento, porque Piñera una hueona o no. Pero por otro, la izquierda no ha querido que se vayan. Y a la izquierda le gusta ver este nivel de pobreza. Y al mismo tiempo, ellos que se quejan y dicen es que ellos escaparon de esos países. Y uno queda como, bueno, ellos escaparon de las ideas que tú defiendes. Pero no tienes ningún problema con eso. Y sí, es verdad que el actual gobierno estuvo en contra de todas las normas para que ellos se vayan. Y han expulsado a cuánto. De repente en un avión mandan como 20 para afuera. Como, gracias, ¿cachai? Gracias, 20 menos. Entran 100 cada día. En realidad 100 a cada hora, a este punto. El pensar que algo así es normal, el pensar que esto es común y corriente, no debería. Este país era bueno. Este país era tranquilo. Este país era bonito. Era algo distinto en todo el resto de Latinoamérica. Porque estos han vivido así en su inmundicia en sus países durante décadas. Y está bien. Es su cultura. Uno no va a ir allá a intentar decirle no hagan eso, no sean cochinos. Porque es su vida. Su cultura. En su país tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero acá no. No deberían hacerlo. Y se les sigue permitiendo. Se les sigue que ellos se tomen todas partes. Y uno no les puede decir nada porque al tiro hay racismo, xenofobia. Escojándote a la cresta. Buen, dime la weá que queráis. Yo te voy a criticar igual. ¿Cuál sería un n*** de mierda? Y una de las cosas más terribles es que buscando información para esto y les apuesto que ustedes también si van a buscar inmigrantes ilegales tanto o tal cosa que ocurrió en tal lugar lamentablemente apareció una noticia que hay un poco de discrepancia así de dónde ocurrió. En algunos lados dicen que es en Copiapora, en Tofagasta, en Iquil, en Calama. Pero al parecer es en el norte de Chile. Inmigrantes ilegales apuñalaron a un perro y lo torturaron, etc. Era una toma ilegal. ¿Cómo quieres que les tengamos empatía? Yo ya no les tengo. De verdad, yo ya pasé por el límite de decir pobrecitos, es que ellos necesitan un lugar, qué pena me dan, que como son pobres tuvieron que venir acá a buscar sus sueños y esperanzas y intentar tener una mejor vida. Pero ahora yo estoy como anda a buscar mejor vida, bueno, a un desierto donde no haya nadie, donde no molestes a nadie, donde nadie tenga que oler tu inmundicia. Allá ándate, porque acá no te queremos. Y esto también se ve reflejado en los crímenes que tenemos actualmente en este país. O sea, no tan solo son extranjeros ilegales los que han perpetuado los asesinatos violentos que tenemos actualmente, sino que también delincuentes chilenos se ven inspirados por estos crímenes que han sido importados. Nosotros no veíamos este tipo de brutalidad. Actualmente, estas balaceras tan brutales que ocurren en todas partes no se veían. Antes, bueno, era el disparo. Ahora bañan una casa a balazos, bueno. Secuestros, descuartizamiento por todos lados, pero no, no es problema la emigración ilegal. Todo está vinculado a eso. Todo. Y es por culpa de ambos sectores que no se ponen de acuerdo. Por un lado, como yo les dije, la izquierda adora la pobreza y estos inmundos. Y por otro, la derecha sí, lo denuncia, pero ¿qué hace adicionar a eso? No hacen nada. Ambos grupos usan las noticias y el miedo que causa esta inseguridad que estamos viviendo como país, lo usan como arma. La izquierda trata de excusarse diciendo que la derecha exagera y la derecha se queja, se queja, se queja, pero no hace nada concretamente. Están ahí. Dicen, presidente, tiene que hacer su trabajo. ¿Y qué más? ¿Qué van a hacer ustedes por mientras? ¿Qué van a hacer? ¿Son proactivos o no? Están ahí. Nosotros estamos esperando que ustedes hagan algo porque los políticos están ahí para trabajar para todos nosotros. ¿Qué hueá están haciendo? Esto también nos trae el problema de si la población se va a poder armar o no porque los delincuentes ya están armados hasta los dientes, literalmente. ¿Y nosotros qué tenemos? Porque los carabineros no van a llegar a todas partes en todo momento, menos con la cantidad de crímenes que existen actualmente, es mucho más difícil que lleguen en una emergencia. La PDI, etcétera, todos ellos llegan después, son más complejos los temas, más diligencias. ¿Cómo lo va a hacer la ciudadanía que está simplemente asustada por la delincuencia? ¿Va a tener algo para defenderse? No, porque tenemos la traba de la izquierda que están asustados que ellos dicen que con más armas peor sería, con más armas uno se va a poder defender. Ellos van a tener acceso a armas siempre, estén reguladas o no, pero uno, no, uno tiene que esperar a que te den el permiso y pasar pruebas para recién tener un arma. Esto bueno es comprar una en el mercado negro y listo, tan pam pam. Pero uno es el que tiene que hacer todo el trámite y uno es el que tiene que sufrir las consecuencias de un país que no quiere armar a su población porque les da miedo. Va a ser peor. Estamos en lo peor. Al menos dar a la gente la posibilidad de defenderse si la vida de los delincuentes no valen. No valen, weón. Y eso lo voy a decir yo porque yo no soy probía porque hay muchos weones que son súper probía pero no tienen ningún problema en matar delincuentes que dicen sí, es legítima defensa pero también es un asesinato, también es quitar una vida. Yo nunca he tenido ninguna complejidad con decir eso porque me da lo mismo la vida en general. Entonces es como, weón, los delincuentes solamente funcionan a base de una cosa. Acción. No funciona con palabras, no funciona con leyes, no funciona con intentar darles más oportunidades para que no crezcan la desigualdad. Todo el mundo sabe que son mentiras. Bueno, la desigualdad es la tontera, no, porque delincuentes existen en todos los estratos sociales de todos los sectores. Y como les había dicho al principio, en estos momentos todos tenemos algún vínculo con la delincuencia desatada que está ocurriendo actualmente. O les pasó a alguno de ustedes o conocen a alguien cercano a quien le ocurrió. Quiero que me digan abajo en los comentarios para que empecemos a ver las experiencias de todas las personas que de verdad ya es mucho. Gente que nunca había sido asaltada lo está haciendo. Gente que nunca había sufrido estafas que eso también son delitos. Ahora están de una forma masiva las estafas, principalmente las estafas telefónicas. Créeme que de repente yo ya no contesto cuando me llamo a un número que no tengo guardado. Si alguien de verdad quiere contactarme y es importante me mandaría un mensaje. O sea, si tenéis mi número y queréis decirme algo escribe te estoy llamando por tanto, tanto. Pero llamar y tener que escuchar hola, ¿cómo está? Ah, está la chucha. Yo escucho un caribeño. Chao, cuelgo. No estoy pa' eso. Ni aunque fuera Movistar. Empezamos así el 2024. Puta, es una lata, güey. Pero bueno, así es la vida. Así estamos viviendo bajo este gobierno que sí es culpa del gobierno pese a que los progres y los arbolitos dicen la delincuencia no empezó ahora. No, pero está siendo obviamente agravada por los efectos que ha hecho tu gobierno desde el principio de los tiempos desde que ellos eran oposición que ahora recién estamos viendo los frutos de los desastres que ellos hacían por negarse a aprobar todas las leyes antidelincuencia por negarse a darle más atribuciones a carabineros. Ahora lo estamos viendo pero ahora como ellos son gobierno tras decir no, que es la derecha la que es obstruccionista no, que es la derecha la que es mala bueno, sí la derecha se aprovecha mucho de los temas de seguridad y los usa como si fuera su única herramienta veces que no hagan nada concreto como yo les decía reclaman mucho pero bueno, para eso está uno para reclamar ustedes están para actuar ¿verdad? Espero que este año mejore después como para tener noticias más entretenidas para que después pueda hacer un resumen como el resumen que hice del año pasado que estuvo muy entretenido les recomiendo ir a ver ese video me quedó muy bacán pero sí de verdad les deseo a todos un feliz año nuevo un feliz 2024 pese a que empezamos así pese a que tenemos cada día noticias peores pero bueno genuinamente espero que les vaya bien espero que la delincuencia es que bueno este es un problema tan cíclico y tan repetitivo que por la inmigración ilegal esto va a seguir por los delincuentes chilenos y la impunidad que hay esto va a seguir por los políticos inoperantes esto va a seguir ¿quién nos va a poder salvar? lamentablemente no tenemos los Avengers acá en este universo estamos en una tierra fome pero bueno así es la vida ya creí que te digo puedes deprimirte y vivir fome o intentar vivir bien eso es lo que yo estoy intentando hacer ahora así que eso será todo por este video muchas gracias por verlo espero que vamos a seguir viendo noticias así lamentablemente pero espero que no sea tan seguido y que algo pueda ocurrir para que este país vaya mejor ¿qué idea tienen ustedes para que eso ocurra? me pueden decir abajo en los comentarios no se olviden de dejar su like porque así puedo llegar a más gente y eso sería todo por este video nos vemos en la próxima chau